Hola, bienvenidos al sorteo 1710, estamos en chance el dorado noche, para hoy sábado 16 de julio nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea, SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, juegan las baloteras con su autorización, encuentre su pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.co y allí podrá consultar nuestro portafolio, más de 400 servicios, giros, pagos, recaudos, recargas, correspondencia bancaria y mucho más. Y aquí está, el número ganador es el 9587, resultado 9587, número ganador, delegada, eso es correcto. Es correcto, gracias a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal y jueguelo en Pagatodo para Todos.